Si te gusta la moda deportiva, Sportwell es tu tienda. Muy buena recomendación para aquellos que se propongan hacer deporte este año. Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Un fin de semana donde destacan las hogueras. En pueblos como Castel Serás, donde comienzan las fiestas de invierno. También en Caspe, donde Interpeña se ha organizado el cuarto tedero. En pueblos del Mata Raña y algunos municipios como Alcañiz o Iglesuela del Cid. Como actos destacados en más de las matas, la mochiganga. Y en Valderroberes el domingo, los dichos del bicho y la bendición de animales. En Estercuel, la Santa Encamisada, fiesta declarada de interés turístico de Aragón. En Alcorisa comienza la Semana Cultural bajo el lema Con los Cinco Sentidos. Y con ella el primer certamen de tapas con mucho gusto. En el Teatro Municipal de Alcañiz se pondrá en escena la flauta mágica. Mañana sábado en librería Serret de Valderroberes, Tony Hill firmará su trilogía Los Juguetes Muertos. Y en Cartelera, en Caspe, La Novia y Carlitos y Snoopy la película de Peanuts. En Calanda, El viaje de Arlo. Y en Maella, El puente de los espías. Pasen muy buen fin de semana. Y sobre todo, recuerden, sean felices. Y aprovecha ahora que en Sporwell están de rebajas. Yo me lo llevo todo.